Queda la ley de familias que ha aprobado el Consejo de Ministros, como os decía, se están reuniendo esta mañana, vamos a ver si ya están en rueda de prensa o aún no, desde luego, antes de que entrara yo todavía no habían empezado. Mira, ahora va a empezar, va a empezar la rueda de prensa de ese Consejo de Ministros, voy a beber agua, que me ahogo. En la que, como os digo, probablemente entre alguna cosa más van a anunciar que se aprueba la ley de familias, acordaos que hace un par de semanas o hace tres semanas comentábamos que había un bloqueo, no solo hacia la ley trans, sino también hacia la ley de familias. El Partido Socialista alegaba que por problemas en la redacción de la ley, parece que esos problemas se han solventado, pero se ha desbloqueado la ley de familias, que incluye algunas medidas importantes y que entran ya en los presupuestos de 2023. El Gobierno dará a luz verde a la norma de derechos sociales y Agenda 2030, con casi un mes de retraso respecto al compromiso adquirido entre PSOE y Unidas Podemos en el acuerdo de presupuestos. Lo cuenta Alexis Romero en público, dice el Consejo de Ministros, aprueba hoy la denominada ley de familias, la ley verá la luz con casi un mes de retraso y entrará en los presupuestos generales de 2023. En este último mes, ambos socios cerraron un pacto sobre las cuentas en el que entraba, entre otros elementos, la aprobación de la ley de familias antes de que finalizara octubre. Sin embargo, ministerios como el de Inclusión y Seguridad Social o el de Hacienda pidieron realizar una serie de modificaciones en el texto que ya habían pactado Unidas Podemos y el PSOE. ¿Estáis diciendo por ahí? Mira que cuesta hacer las cosas. Bueno, la buena noticia de hoy es que al final parece que las cosas salen. De hecho, hay otra buena noticia hoy también, que es que el PSOE ha retirado las enmiendas que había puesto sobre la ley trans, lo cual facilita muchísimo más que salga adelante. Por fin, esa ley trans que yo ya había comentado a mí que para mí sería un fracaso que no saliera con este gobierno la ley trans adelante. O sea, que hablamos de una ley trans que está muy anticuada, que desde el colectivo están pidiendo una reforma importante, que llevamos prácticamente yo creo que desde el inicio de legislatura con este tema y que ya es hora que se desbloquee, no solo por el bien político Unidas Podemos, también con el del PSOE, porque el PSOE, imaginaos que se acaba este gobierno y el PSOE se va sin que haya salido la ley trans por el PSOE y me parecería una imagen bastante terrorífica para ellos. Balintaka dice que Carmen Calvo, es verdad que estuvo ayer en El Agora, y dijo que igual se vienen cambios, que hay que esperar el 22 de diciembre, sí. A mí miedo me da, o sea, yo no pongo la mano en el fuego con nada que tenga que ver ya a estas alturas con el PSOE y con la ley trans como estamos viendo, pero es verdad que es un paso muy importante que se retiren las enmiendas y luego también se ha desbloqueado esta ley, que ahora vamos a contar básicamente las novedades que incluye, que yo creo que son bastante positivas, ¿no? Por ejemplo, despliegue de una renta por crianza de 100 euros al mes para las madres y los padres de familias monoparentales con hijos o hijas menores de 3 años que estén o hayan estado en la seguridad social, que esto es lo que cambia, o sea, ahora eran madres trabajadoras, ahora se extiende también a madres que estén en paro o que hayan trabajado durante 30 días, creo que es después del embarazo o antes del embarazo. Entonces, o hayan recibido una prestación contributiva o asistencial del sistema de protección del desempleo, es decir, si han cotizado o si han, esto es, cobrado el paro en los 30 días anteriores al nacimiento del hijo o hija. La cuantía se abonará por descendiente menor de 3 años hasta que alcance dicha edad. Esto se amplía, como os digo, para las mujeres trabajadoras y mujeres en paro y también para los padres en el caso de que sea una familia monoparental. Extensión también de la condición de familia numerosa a las familias monomarentales con dos hijos. Las familias con dos hijos donde un ascendiente o descendiente tenga discapacidad y las familias con dos hijos encabezadas por una víctima de violencia machista o por un cónyuge que haya obtenido la guardia y custodia exclusiva sin derecho a pensión de alimentos. Que esto también creo que es una medida muy positiva además en una sociedad en la que es normal y es lógico porque al final cada vez se dan más facilidades, cada vez hay más divorcios, cada vez también hay más denuncias por violencia machista y más mujeres que se atreven a denunciar. Es un paso más de nuevo en la ayuda a esas familias monomarentales y a esas mujeres también que se quedan a la guardia de sus hijos después de además ser víctimas de violencia machista que es una ayuda de 100 euros que no es nada realmente si te paras a pensarlo para criar a un hijo pero bueno que es una pequeña ayuda que hasta ahora no tenían o tenían solo en algunos casos y ahora se amplían esos casos. Estáis diciendo por aquí dice Sonsoles que da mucho por hacer, la verdad es que lo que ha conseguido es por impulso de Unidas Podemos y a Trancas con mucha tensión en la calle exactamente pero creo cualquiera que vea estas medidas le parecen bien, es decir es que no estamos hablando de unas medidas por desgracia que cambien la vida de la gente pero sí que le facilite la vida a mucha gente que está en una situación muy precaria más aún además cuando estamos viviendo la situación que estamos viviendo de inflación, de coste de los gastos, de coste de la vivienda, etc. Estáis diciendo por aquí que 100 euros es muy poco, sí 100 euros coincidimos, es muy poco pues imaginaos si ya Brahma a la derecha por 100 euros diciendo que estamos malgastando el dinero lo que sería que diéramos 300 euros, bueno es que se volverían locos harían otra moción de censura patrocinada por el teatro, el mini teatro de Santiago Abascal ¿Qué más hay también? Dos nuevos permisos bastante interesantes también por cuidados además de los permisos de maternidad o paternidad que se quedan como están pese a la intención de Unidas Podemos de aumentarlos pero que no se ha podido, es lo que os digo, que parecen cosas muy lógicas pero que luego no es tan fácil sacarlo adelante muchísimas gracias por cierto a ese tag por esa renovación de suscripción y también a Meri hasta el toto, me gusta mucho tu nickname por esa renovación buenos días Meri necesitamos derogar la ley Mordaza también, yo creo que va a ser una de las cosas yo siempre he dicho aquí que creo que es algo que el PSOE se está guardando como unas en la manga, para que cuando se esté agotando la legislatura diga veis, he cumplido mis promesas, he derogado la ley Mordaza no descarto que lleve a cabo algo con los alquileres aunque no sea exactamente el acuerdo que estaba previsto con Unidas Podemos pero vamos, yo creo que en este año que nos queda, año y pico lo que nos quede para las elecciones generales va a ser muy interesante ver como se desarrolla el PSOE a ver, que creo que no está cargando mi ordenador a ver si me voy a quedar sin batería y la vamos a liar ahora sí, ahora sí entonces, como os decía esta ley de familias además da dos nuevos permisos que no tienen que ver con la maternidad y con la paternidad pero sí con ayudas a los cuidados el primero se trata de un permiso de nueve días al año remunerados para el cuidado de familiares hasta segundo grado o convivientes servirá, por ejemplo, para quedarse en casa para cuidar de hijos de personas mayores o acompañar al médico a un familiar en el texto pactado por el PSOE Unidas Podemos en octubre este permiso era de siete días pero los socialistas pidieron una rebaja y durante un tiempo se quedó en cinco días finalmente se amplía a nueve el otro permiso es de ocho semanas al año hasta que el niño cumpla los ocho años en este caso, no remunerado durante ese plazo, este permiso podrá disfrutarse de forma continua o discontinua además de la rebaja de siete a cinco días al año del permiso remunerado para el cuidado de familiares la ley finalmente tampoco recogerá una de las propuestas de Unidas Podemos la ampliación del permiso de paternidad o maternidad a ocho semanas en el caso de las familias monoparentales en la actualidad el permiso es de cuatro semanas para cada progenitor y el objetivo de derechos sociales era el de aumentarlo a ocho semanas en el caso de las madres de familias con un solo progenitor como decía aquí pero hay cosas que no se han logrado es lo que digo que hay muchas veces que no nos paramos a pensar lo que se cuesta llegar a acuerdos con otro partido político sobre temas que yo creo que son tan básicos y esenciales como poner más fácil la maternidad y paternidad en este momento que estamos viviendo que venimos de semanas hablando de crisis de natalidad hablando de que cada vez menos mujeres quieren tener hijos algunas por decisión propia pero el motivo principal que alegan las mujeres muchas mujeres encuestadas que vimos en una encuesta que hace un tiempo es el tema económico la vivienda el dinero que ganan la poca posibilidad de compatibilizar su trabajo con la maternidad y la poca probabilidad o nula probabilidad de poder elegir porque tienen que trabajar ellas también por supuesto primero porque quieren y segundo porque si no no llegan a final de mes estáis yendo por aquí todo lo conseguido es por un días podemos que triste y con mucho esfuerzo y con también creo poco reconocimiento porque al final pasa lo que nos pasa a nosotros y a nosotras que es lógico que vemos este tipo de medidas y decimos joder pues vaya mierda porque realmente es algo muy básico y muy esencial que tendría que ser mucho mayor pero al mismo tiempo ves lo que ha costado llegar hasta ahí y que hay cosas que ni siquiera dentro de lo más básico se han podido ampliar y dices hostia pues imagínate si hubieran propuesto en vez de ampliar la ayuda de 100 euros una ayuda de 300 euros por lo menos para cada niño pues uff sería esto una auténtica batalla campal partirían del no de base muchísimas gracias por cierto por ahí a Carrascucas por esa renovación de suscripción Quasar dice Marina como un episodio de la que se avecina en el año 2009 que Amador al volver su permiso de maternidad es verdad lo sustituyeron en una sucursal por una planta cierto creo que es de los primeros capítulos de la que se avecina ¿no? y estáis diciendo por aquí la ley Mordaza lo lleva Marlaska ahora anda liado recogiendo cada vez exactamente la ley Mordaza todavía va a tardar yo una de mis apuestas es que la ley Mordaza la ley Mordaza